Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Santa Ana, El Salvador. Estamos por arrancar el año nuevo, hoy es el último día del año 2023. Me vine para la casa de un amigo, Jaime. Me vine con la cono y la vamos a dejar acá, la vamos a dejar en su galponcito, en su taller. De paso les voy a mostrar un poco las motos que tiene, a ver qué les parecen. Esta es la BM850, creo que es 40 aniversario, sí, sí. Es la versión 40 aniversario, una edición especial. Esta que está acá es una moto también muy especial, que seguramente muchos de ustedes conozcan. A ver si adivinan de quién es, a ver si lo adivinan. Bastante fácil la adivinanza, ¿eh? No plan, dice acá. Bueno, efectivamente, seguro la mayoría de ustedes ya la conocen. Esta es la moto de Charlie Cinewan, la anterior moto de Charlie Cinewan, porque bueno, ahora está con Ducati. Esta es la BM800 con la que llegó acá a Centroamérica, la dejó y bueno, siguió con su otra moto. Estuve hablando con Charlie estos días y me dijo, si querés usarla, ahí la tenés disponible. Pero no, la vamos a dejar acá donde está, guardadita, que si por algo llegó hasta acá, tiene que quedar acá. Algún día cuando esté con él, sí, ahí la probamos, la podemos usar. Estas son las otras motos que tiene mi amigo Jaime, la Enduro 701 de Husbarna. Hermosa moto, es una, yo diría una mezcla entre Enduro y Trail, porque es de 700, se puede viajar, pero tiene los beneficios de una moto, casi de una moto Enduro, es súper liviana, tiene el asiento finito y demás. Tenemos una hermosa Triumph Street Scrambler, creo que esta es 900 centímetros cúbicos. Y bueno, esta es la que les mostré el otro día, la Monkey, creo que 125 o 110, no recuerdo muy bien. Y esta es la Monkey original. ¿Vieron que yo les decía que esta es como la reedición de una moto antigua, de una moto clásica? Bueno, esta es la original, gente. Miren lo chiquitita que es. O sea, ya de por sí, esta es súper chiquita, súper compacta. Imagínense lo que es andar en esta, mucho más chiquita todavía, que es la original. Realmente una reliquia, una maravilla esta moto. Esta sí es de 50 centímetros cúbicos y si se fijan el motor es prácticamente el mismo que la Econo. Miren la tapa, es muy muy similar, solo que es de 50 centímetros cúbicos. Tenemos un buggy también para los amantes de este tipo de autos, miren qué belleza, ¿no? Miren lo que son esas llantas que tiene. Este es un buggy o un arenero, como quieran llamarle, con motor de Fusca, con motor de escarabajo, 1600 centímetros cúbicos. También debe ser súper divertido andar en esto. Mi amigo Jaime me dijo hace unos días, Pablo, tenés las motos a disposición. Elegí la que vos quieras para hacer alguna ruta, para hacer algún recorrido, para conocer algún lugar del Salvador. Y como me gustó mucho la costa, donde pasé Navidad, en el Pacífico, en el Tunco, en esa zona, voy a volver. Voy a volver al mar, quiero pasar el año nuevo ahí y voy a ir con alguna de estas motos. Y les quería preguntar a ustedes, ¿cuál les parece que deba elegir? ¿Cuál elegirían ustedes si tienen a disposición la BM850? Bueno, la de Charlie la sacamos, la sacamos de la lista, porque no quiero usar la moto con la que llegó hasta acá, quiero dejarla intacta como la dejó él. Tenemos la Husbarna, tenemos la Street Scrambler, tenemos la Monkey también, podemos ir en esta. En esta no, porque ya es muy chiquita y es una reliquia, prefiero dejarla así como está. Y tenemos también una Himalayan, que bueno, no está acá, pero está en el taller. Ayúdenme a elegir, gente, ayúdenme a elegir, porque yo solo no puedo. ¿Cuál elegirían ustedes? Entonces, ¿cuánto hace que está acá esta moto, Jaime? Esta moto tiene un poco más de un año, Pablito, de que Charlie la dejó por acá. Debe ser muy de confianza, para que él te la confíe y te la deje acá en tu museito, en tu tallercito, debe ser un amigo. Sí, un gran, gran amigo, gran hermano Charlie, que dejó una gran güey en su camino aquí por el país. Y sí, se ve que me tiene una gran confianza, porque dejó parte de su traje y dejó su moto por acá. Qué bueno. ¿Y qué va a pasar con esta moto? No se sabe. Por el momento está pensando Charlie, tal vez pagarle los impuestos y que se haga salvadoreña. ¿Ah, sí? Sí. Que se nacionalice. Se va a nacionalizar probablemente. Sí. Oh, qué buena onda. Mirá si queda acá en el salvador para siempre la mítica BM800 de Charlie. La Motorracus. Claro, esta es Motorracus, es verdad. ¿Y cuál es lo que más te gusta a vos? ¿Cuál es tu preferida de todas? Es bien difícil, Marlito. De todas me he enamorado, encariñado, difícil decir... No podés elegir. No puedo elegir, difícil. Todas me gustan, todas las motos me gustan. A propósito te hice la pregunta, porque esa pregunta no se puede, no podés elegir una. Todas las motos la encuentro un atractivo y me terminan gustando. Bueno gente, ya tomé mi decisión. Vamos a ir a la costa en esta preciosa Triumph. Ah, lo que suena. ¿Cuántos centímetros cúbicos? ¿900? 900. 900. Marlito, 900, sí. O sea que me voy de una 85 a una 900. Te la voy a cuidar, quédate tranquilo. Dale, Marlito, disfrutala. Gracias, gracias. Bueno, llegó el momento de disfrutar, gente. Nos vamos para la costa en la Triumph. Creo que va a ser la primera vez en mi vida que manejo una Triumph. Qué hermosura de moto. Vamos a dar contacto acá. ¿Cuál es el botón de arranque de esto? No lo veo. No encuentro el motor de arranque, gente. No encuentro el botón de arranque. ¿Este? Ah. Ahí está. Pensé que era solo corta corriente. Ahí estamos. Nos vamos para la playa, gente. Uy, lo que debe empujar esto, por favor. Hoy lleva la de Chuck Morris. Sí. Gracias. Chau, chau. Lo que es esta máquina, gente. Qué placer que es manejar esta bestia. Quiero que escuchen el sonido del escape. A ver si les puedo hacer escuchar. No, 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 no. Voy a cargar combustible y voy a revisar la presión de las cubiertas que me dijo Jaime. Que le ponga 30-30. Para inflar la rueda, ¿tenés acá? Sí, pero le puedo pasar la mancara a este lado. Ah, bueno. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el Tunco. Ah, el Tunco. ¿Y de dónde viene? De Argentina. Ah, ok. Pero no en esta moto. En otra. Ah, en otra. Sí, sí. Vamos a la playita con la Triumph. A pasar el año nuevo ahí. Arrancar el año nuevo con todo. Vamos a revisar la delantera también, por las dudas. Seis, por acá. Buen viaje. Gracias, hermano. Gracias. Feliz año. Combustibles. Tenemos las cubiertas infladas perfectas. El soporte este lo voy a mover. Porque es tan lindo el tablero, el velocímetro. Que lo estoy tapando. Así que vamos a correrlo un poco para el costado. Creo que lo voy a poner así. Ahora sí, podemos ir viendo el velocímetro. El tablero. Siempre que uno prueba una moto nueva, una moto que no es de uno, hay que ir de a poco. Hay que ir viendo, probando el manejo de a poquito. No hay que cebarse. Porque, por experiencia les digo, uno a veces, más que nada en mi caso, viniendo de una moto chica. Esta es una moto que tiene un motor 10 veces más grande que la Econo. Bueno, es tanta la potencia que uno no está acostumbrado a aplicarla con el acelerador. Entonces hay que ir de a poquito, investigándola, descubriéndola. Esta moto tiene control de tracción y ABS. Los dos sistemas están activados. Se activan automáticamente cuando la ponemos en marcha. Uno lo puede quitar si hace por ahí un poco de rip y un poco de off-road. Sobre todo el ABS. Pero bueno, en ruta lo ideal es usarlo siempre. En este caso me traje la mochila. Me traje la mochila puesta. Siempre digo que no hay que viajar con mochila. Siempre que se pueda evitar, mejor. Pero no son muchos los kilómetros que voy a hacer. Por esta vez hacemos una excepción. Otra característica de esta moto es que tiene 5 marchas. La Econo tiene 3. Pequeña diferencia. Tranquilamente, en segunda, con esta moto llego a la velocidad final de la Econo. Que es 70 kilómetros por hora. Es increíble el cambio en el manejo cuando uno está acostumbrado a una moto. Sobre todo una moto tan chica como la mía. Agarrar una moto de esta. En estos momentos estoy yendo a la velocidad que viajo con la Econo. A 60 kilómetros por hora. Y en esta moto parece que voy paseando. Parece que voy lento. Pero claro, uno está tan acostumbrado que ir a 60 con esa moto parece que voy rápido. Por el ruido, por las vibraciones. Pero en esta moto que tiene otro confort, otro andar. 60 kilómetros por hora en realidad sí, vas paseando. Es la verdad. Es impresionante cuando tenés que pasar a un vehículo, te tira para atrás. O sea, cuando abrís el acelerador a tope, te tira para atrás. Tenés que agarrarte bien del manual porque te tira para atrás. Esta no es la misma ruta que hice el otro día. Esta ruta está buenísima porque es una carretera como más chica, como secundaria. Fíjense que va entre pueblos. Es bastante angosta también. El paisaje me gusta mucho. Mirá, va pasando por el medio de pueblos, de casas. Mirá, una iglesia de las que me gustan a mí. Esta parte se pone espectacular. El otro día la disfruté muchísimo con la Kono. Y bueno, hoy con esta moto, digo la verdad, se disfruta mucho más. Porque podés ir un poco más rápido, podés tomar las curvas con un poco más de velocidad. Se disfruta muchísimo el manejo. Es un placer manejar esta moto que no les puedo explicar. Y aparte hay otra gran diferencia. Con la Kono voy siempre cargado, siempre con mucho peso atrás. Y el manejo se hace más difícil, obviamente. En cambio con esta moto voy livianito. No tengo nada de carga, salvo la mochila que llevo puesta y nada más. Entonces eso hace que la moto también sea mucho más maniobrable. Que la puedas acostar más, que la puedas hacer lo que quieras. Ahora sí gente, he llegado a Playa El Tunco. Qué linda es esta playa, por favor. Acá pasé la Navidad y acá pasaré el Año Nuevo. Vamos a repetir la fórmula. Bueno, me vine a la playita a darme el último chapuzón del año. Y a ver la última puesta del sol del año. Este debe ser uno de los lugares con mejor puesta del sol que conocí en mi vida. Es impresionante. Así que simplemente quería eso. Quería terminar el año de esa manera. Mirando la puesta del sol, que justo en este momento está cayendo. Y tomando unos mates, ya que me regalaron el otro día este equipito. Pasarla simple nomás, acá en la playa. Más tarde capaz que me encuentro con unos chicos de Perú y de otros lugares. Y bueno, ahí sí le vamos a meter un poco de joda. Pero ahora quería pasarlo acá en la playa. Ahora sí gente, feliz Año Nuevo. Feliz 2024. Para mí, en realidad, para ustedes, ya hace unos días que es Año Nuevo, que es 2024. Pero bueno, para mí, hoy estoy arrancando un nuevo año. Anoche le metimos un poco de jodo, un poco de fiesta. Hoy más tranqui, ya me vuelvo para Santa Ana. Como siempre, en el principio de cada año, amerita desearles lo mejor en este 2024. Principalmente dos cosas les quiero desear. Primero, que tengan la fortaleza para enfrentar esos sueños, esos retos, esos anhelos, esos objetivos que tengan. Y segundo, que tengan constancia también. Que esa motivación del inicio la puedan mantener en el tiempo con constancia. Y de esa manera lograr las metas, los objetivos que se propongan. Y me dejaron un mensaje en Instagram que fue sencillo, pero motivador. El mensaje decía, felicidades en este año, feliz Año Nuevo. Y la última parte decía, a ver hasta dónde llegás en este 2024. Y les quiero decir lo mismo a ustedes. A ver gente, hasta dónde llegan en este 2024. En esos sueños, en esos proyectos que tengan. A ver hasta dónde llegan. No importa si no los cumplimos todos. Lo importante es intentarlo e ir lo más lejos posible. Así que a esta comunidad, a todos nosotros, les digo, a ver hasta dónde llegamos en este 2024, gente. Nuevamente estoy en Santa Ana. Mira, ha sido un placer manejar esta moto. Empezar el año, el 2024, manejando esta verdadera nave. Bueno, ya estoy de vuelta con mi máquina. ¿Qué se pensaron? ¿Que me iba a ir a la Triumph? No, señores, volvimos a la Econo. Pero le saqué las valijas, porque ahora la voy a llevar al taller. Porque vamos a ver si le cambiamos los rodamientos de la rueda delantera. Que está haciendo un ruido medio feo. Y eso en cualquier momento se traba y me deja pata. Así que vamos a arreglar eso. Antes de seguir viaje. ¿La entro, Martín? No, no, pasa, pasa. Buenas. Gato, feliz año nuevo. Feliz año. Feliz año. ¿Todo bien? ¿Seguiste? ¿Qué poder que tengo con la cámara, eh? ¿Qué poder que tengo? Quedaron mudos los vagos. Bueno, conseguimos los rulemanes. Ahí ya pusiste el primero. ¿Los dos? Ah, ya pusiste los dos. Qué rápido. Mirá, no me dio tiempo ni a grabar. Qué buena onda que conseguimos los rulemanes. Los viejos los tenés por ahí. Acá están. Este es el ruleman viejo. Que bueno, así a simple vista no se va a ver. Pero esto ya tiene un desgaste que hace que la rueda se mueva. Y lo que suele pasar con esto es que a la larga se desgasta tanto que se traba. Se termina trabando y se frena la rueda. Básicamente. Así que siempre en una moto antigua, en una moto con mucho uso, es importantísimo cambiar los rulemanes. Mejor prevenir que curar. Bueno, ya tenemos la máquina lista, gente. Ahora sí. Rulemanes de la rueda delantera nuevos. Los de la trasera no hizo falta cambiarlos. Están bien. Ya tengo la cadena estiradita. La transmisión bien aceitada. Que hace mucho también que no ha sido un mantenimiento de eso. Está bastante, bastante bien la Econo. Regulé también los frenos. Estaba muy largo el freno trasero. Bueno, todas cositas no muy graves, digamos. Pero sí importantes para que siga todo bien. Para que la moto tenga más vida útil y para que sea más fácil el manejo también. Así que ahora sí, gente. Ya estoy en condiciones de seguir mi viaje. La verdad que hay un grupo de amigos muy lindo acá. Jaime, que me prestó la moto. El gato, que es el mecánico, donde estuve recién. Ya es un punto de parada y de reabastecimiento y de recarga de energía para los viajeros. Pasó Charlie por acá. Pasó Agustín. Ahora me tocó a mí. Y la verdad que un 10. Un 10 los muchachos de acá de Santa Ana. Mira lo que es la iglesia de Santa Ana. Mira lo que es eso. Hermosa. Y esta es la plaza. Punto de encuentro para todo el pueblo. Acá a la noche se repone. Y más ahora para las fiestas que está lleno de... Está bien adornado todo con motivo navideño, con motivo de fin de año. Jaime, querido. Buen viaje. Gracias. Estamos tomando. Gracias por todo. Voy a extrañar la triunfa, sabelo. No, no, no. Se me van a enojar todos y sigo. Y te dejo la cono. Pero sí voy a volver para usarla. En algún momento. Me gustó mucho. Me gustó mucho el andar que tiene. Nos vemos, amigo. Gracias. Gracias. Adiós. He llegado a Playa El Zonte. Parece que todos los caminos conducen a la playa. Mirá qué bueno que está este pueblo. Parece mucho más natural que el Tunco. Fíjense que las calles son de tierra. Está como todo mucho más desparramado en este lugar. Quiero ver algo. Ay, Pablito, Pablito. Mirá. Fue abierto todo el viaje esto. Esto que es lo más liviano, que es el lector del libro digital. No se perdió. Creo que no perdí nada. Desde Santa Ana hasta acá. 100 kilómetros con el baúl abierto. Esto no está bien. Mirá cómo se mueve. Voy a tener que revisarlo. Bueno, ya conseguí un lugar acá en El Zonte. Son como unos glamping, creo que se llama. Son como unos iglú. Así de paja, bien naturales nomás. Ahora se los voy a mostrar. Y bueno, sale mucho más barato que un hostel y que un hotel, ni hablar. 50 dólares los tres días. Así que me voy a quedar tres días acá, seguramente. Antes de irme para Guatemala. O para el lado de Guatemala. No sé si ya voy a cruzar o no, pero bueno. La verdad que está lindo el lugar. Ahora se los voy a mostrar. Miren cómo son todo de madera y de paja. Esta es la cama. Tengo esta mesita de luz. Tengo wifi. Eso es importante. Y tengo este ventiladorcito que creo que me va a salvar en caso de que haga mucho calor. Vamos a apagarlo. Así son de afuera los glamping. Está ese ahí. Está este acá. Vamos a cerrar acá. Hay un poco de ruido también. Porque se ve que están haciendo, están construyendo ahí. Esperemos que a la noche no siga ese ruido. Bastante bien. Súper natural el lugar. Eso me gusta mucho. Si no habría tanto ruido sería mejor. Pero bueno. Esperemos poder descansar bien acá. Y la moto va a quedar guardada. Va, no guardada. Simplemente estacionada acá. Al aire libre. Pero por estos días no está lloviendo nada. Así que no me preocupa. Creo que va a estar bien segura acá. Vamos a conocer un poco el Sonte. Vamos a dar una vuelta. Por lo que pude ver, este lugar es mucho más regional. No es tan turístico. Al menos en la parte donde estoy alojado. Hay casas de familia. No hay tantos hospedajes. Acá sí, si salgo a la ruta me encuentro con algunos barcitos. Con algunos restaurancitos. Pero bastante sencillo. Bastante pareciera locales. No parecieran tan turísticos. Vamos a ver si en los próximos días puedo surfear. Lo voy a intentar. Ya que conseguí un hospedaje un poco más barato. Y me puedo quedar unos días más. Creo que voy a buscar de surfear. Este es el lugar ideal para surfear. Esta parte de El Salvador. Tiene unas olas ideales. Por lo que me dijeron, el clima en esta época del año es el mejor. No llueve. Está hermoso. Y no hay olas tan grandes. Así que creo que están dadas todas las condiciones. No tengo excusa para aprender a surfear. Es algo que siempre quise hacer. Wow, qué belleza el mar allá. No sé si se ve bien en la cámara. Me encantó esta parte de El Salvador, gente. Les puedo asegurar que es muy, muy bonita. Aparte, el hecho de que sea seguro, te da una tranquilidad extra que lo disfrutás más. Porque estás distendido, estás relajado. No hay nada de qué preocuparse. Bueno, me estoy yendo para la playa. Estoy con André, que está llevando esta tabla acá. André es una argentina, una cordobesa. Que conocí acá en el Zonte. Y bueno, me va a enseñar a surfear. Hola. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Miren lo que es esta playa, gente. Está mucho más desierta que la playa del Tunco, donde estuve hace unos días. Si vienen por esta zona y buscan más tranquilidad, más privacidad, vengan al Zonte. Miren lo que es esto. Y bueno, para aprender a surfear, ideal también que haya menos gente. Bueno, acá estoy con André. Un dato curioso. André es de Villa María, Córdoba. Para los seguidores antiguos, los primeros del canal. En Villa María, no sé si se acuerdan que compré la chilera, que compré la caprichosa. La moto con la que hicimos la Vuelta de Argentina y chilera. Dato aparte. Pero bueno, ella es André. Nos conocimos acá en el Zonte. Y bueno, me contó que era surfista, que era profesora de surf. ¿Cuánto hace que estás viviendo? Cinco, seis meses. ¿Y te viniste directo de Argentina? No, me vine desde Chile, que es ahí donde vivo regularmente. Viajé por Costa Rica y ahí me vine al Salvador. Acá doy clase de surf y estoy trabajando con un proyecto de salud y educación menstrual para las niñas. Bueno, vamos a dejar acá abajo la lista de André por si ustedes llegan a venir, quieren tomar alguna clase de surf o bueno, la quieren contactar a ella. Ahí está. Vamos a hacer una clase de surf básica para principiantes de una hora con todo lo necesario para que él pueda disfrutar y aprender este hermoso deporte. Por fin, gente. Primera vez en mi vida que voy a intentar surfear. Terminó la charla técnica. Ya nos revolcamos un poco a la arena. Ya me estuvo enseñando André. Así que ahora al agua, ¿eh? Ya está, de una. Nos metemos. Terminada la clase por hoy, no se pudo hacer mucho, vamos a decir la verdad. Porque me entró bloqueador, bloqueador solar en los ojos. Tiene que ser resistente al agua, ¿cierto? Sí, una pantalla solar. Claro, tiene que ser una pantalla solar para agua. O sea, la que yo tenía no era para agua, entonces me entré en los ojos y bueno, fue medio un desastre. Pero las nociones básicas las aprendimos y eso es lo importante. Mañana vamos a venir de vuelta y lo voy a intentar, lo voy a intentar otra vez, o capaz que está tarde. Pero bueno, ahora tengo que esperar que me pase el dolor en los ojos. Ténganlo en cuenta, si vienen a surfear o si se meten al mar, no usen bloqueador no resistente al agua. Miren qué curiosa esta tienda. Se llama The Bitcoin Hardware Store. Aparentemente una tienda de hardware, de computación, pero en la que se puede pagar con Bitcoin. Entiendo yo que es así. Y bueno, esta playa, El Sonte, está toda preparada, planificada para que se pueda pagar con Bitcoin. Para que el Bitcoin sea la moneda que se utiliza más comúnmente. Hay varios comercios, restaurantes o hoteles en los que supuestamente se puede pagar con Bitcoin. Te aclaran afuera con carteles. Fíjense, toda esta ruta, toda esta calle en la que entré recién, es todo nuevo. Esta parada también nueva, la cartelería. Miren, ahí está lo que les estaba comentando. El Sonte, entrada 2. Esta es la segunda entrada, sería la playa. Bitcoin Beach, el futuro está aquí. Supuestamente en todos esos comercios ya se puede pagar con Bitcoins. Y esta es la segunda entrada. Ahí también hay otro cartel. Entrada 1, Bitcoin Beach, el futuro está aquí. El Sonte, hasta hace unos meses, era todo camino de tierra. Todas calles internas de tierra. No había asfalto, no había nada. Esto que están viendo acá, este pavimento, los cordones cunetas, la ciclovía ahí al costado, la cartelería. Todo esto es nuevo y se hizo para el concurso de Miss Universo, que se llevó a cabo acá en El Salvador hace unas semanas apenas. Fue en noviembre o casi diciembre de 2023. Y como a las concursantes se las trajo esta playa, no sé si para grabar o para mostrarles más El Salvador y demás, se hicieron obras, se pavimentaron algunas calles. Y bueno, esto ya quedó para el pueblo. Es algo bueno. También, el detrás de escena, me dijeron que acá se le colocó a una casa humilde que hay acá, se le colocó esta chapa para que no se vea la casa. No se enojen los salvadoreños que cuentan esto, pero hay que contarlas todas. Yo considero que es algo positivo que haya venido Miss Universo, que se haya hecho el concurso de Miss Universo acá en el país, teniendo en cuenta que antes no venía nadie, que había mucha inseguridad. De repente que El Salvador se abra al mundo. Me parece algo totalmente positivo. Me parece que eso hace conocer el país, que se tenga en cuenta como destino turístico mundial. Este creo que es un hospedaje, un hotel y restaurante. Y ahí está el cartel. Se aceptan bitcoins acá. Beach Breakers Restaurant, se llama. Bueno, así se ven varios carteles de bitcoin en El Sonte. Me parece una buena iniciativa también que se cobre en esta moneda, porque hay mucha gente que ya está manejando bitcoins. Pero tengo mis dudas realmente de cuánto de esto se está llevando a cabo, de este proyecto de Bukele, de convertir a esta ciudad en una ciudad bitcoin. ¿Por qué les digo esto? Porque el otro día vine a este restaurante que está acá, y ni siquiera tienen para pagar con tarjeta. O sea, yo les quise pagar con una tarjeta de débito, que todo el mundo hoy en día ya tiene débito, y no me podían cobrar, les tuve que pagar el efectivo. Así que imagínense bitcoin. Mucho menos van a tener bitcoin. Por eso les digo que me parece que todavía la mayor parte de este proyecto está en construcción, porque muchos locales todavía no aceptan ni siquiera tarjeta de débito o de crédito. Pero bueno, si algún día se lleva a cabo realmente y se concreta este proyecto, creo que va a ser una buena iniciativa. Vamos a ir a dar una vuelta con André, que está manejando la moto que ven ahí. Se la compró hace poco y está aprendiendo a manejar. En realidad, por lo que veo, ya maneja bastante bien, pero quería que le enseñe un par de tips, que vea cómo está manejando, porque quiere viajar. La idea de ella es hacer un poco de ruta con la moto, pero todavía no se anima a salir a la ruta. Entonces el acuerdo fue, ella me enseña a surfear, y yo le enseño a andar en moto. En realidad ya sabe andar en moto, pero le enseño lo que sé, en base a mi experiencia en ruta en moto. Y vamos a ver qué tal anda André. Eso que ven ahí, que tiene al costado de la moto, es el rack para llevar las tablas de surf. Entonces por ahí va alguna playa que está por acá cerca, y lleva las tablas con la moto. Tiene que ser una tabla, no muy grande obviamente, porque si no se complica. Pero así a lo largo de la moto, se puede llevar tranquilamente. Dale un poquito más adelante. Ahí está. Ahí nomás. Bueno, paramos un rato acá en la ruta. André me trajo un mirador. Bien la conductora, ¿eh? Bien. De a poquito va queriendo. Hoy fue el surf, y ahora es momento de aprender a andar en moto. Miren lo que es este mirador, gente. Las puestas del sol en El Salvador son de otro mundo. Miren lo que es eso. Y en estos días que está bien despejado, que se ve perfectamente el mar, es una maravilla. Y de paso también les quiero mostrar la moto de André, que a simple vista, todos dirán es una Suzuki GN 125, pero no. Es una serpento. Es una marca que hay acá en El Salvador. No sé si en algún otro país estará. Y bueno, como pueden ver, claramente es la copia de la Suzuki GN. Es una moto que anda muy bien para aprender a manejar, porque es bajita, es cómoda. Mucha gente aprende a manejar en esta moto, y la verdad que es una buena elección. Esta es 150. Bueno, ahora estoy yo manejando la moto de André. Estoy enseñando algunas cosas, pero con su propia moto, y ella va en la parte de atrás. Está bueno, está bueno esto de dar clases. Me gusta. Un poco en ruta, y un poco también en ciudad, en la calle. Está bueno aprender. Está bueno acá, porque hay unas bajadas bastante interesantes. Entonces uno prueba los frenos, prueba cómo se comporta la moto. Te sale gente de todos lados. Autos, camiones, perros. De todo. De todo. Y acá, vos fijate que voy frenando. Mirá, voy con el embrague en la mano, y con los dos frenos, con el delantero y con el trasero, voy frenando. Entonces vos vas controlando la moto, y la vas largando, y la vas frenando a medida que necesites. Pero vos usas embrague con los dos frenos juntos. Porque yo pensé que si usas solo embrague, se me desliza mucho. Como que se me va. Es que sí, va a ir más suelta la moto, pero vos tenés que ir controlando el embrague, porque si no la moto va a hacer esto. Bueno, hemos llegado. ¿Vieron la Westfalia esta? Habría que restaurarla. Está un poquito picada. Mirá, un truquito. Siempre que puedas, una piedrita abajo de la pata, porque si llega a llover, se te hace barro y se te va a caer la moto. Se va a enterrar. Una piedrita así, entonces ahí por más que haya barro, la moto apoya sobre. ¿Esto le dejas mirando para allá igual traba? Sí, depende de la moto. Sí, trabó. ¿Pues si solo te va a dar para un lado? Sí, alguna sí. Alguna solo para la izquierda. Como todas las noches, antes de partir, antes de salir a la ruta de vuelta, toca preparar el equipaje. Esta es mi rutina de los días previos al viaje. Acá tengo todo desparramado. El casco, la indumentaria de la moto, que es la campera, el pantalón que está por acá abajo. Las cosas de electrónicas. Algunas ya estuve guardando y otras todavía no, porque sigo cargando algunos equipos. Acá tengo lo que es el sistema de micrófono para la cámara. Para ropa, calzado, eso es lo que más llevo en esta mochila. Acá tengo la compu con el mouse. Esto va en el baúl trasero. El mouse va acá, en este bolso. Talco, desodorante, van en este bolso. El repelente para los mosquitos, que me estuve poniendo todas estas noches, porque hay muchos mosquitos acá. La primera noche, no saben lo que fue, fue terrible. Me tuve que levantar a la una y media de la mañana, ir a buscar el repelente que estaba en la moto, caminar hasta allá, porque no se podía dormir de la cantidad de mosquitos que había. Y esta va a ser la tercera noche, ya me embarduné todo con el repelente para los mosquitos. Todo esto trato de dejarlo preparado para mañana no tener que ponerme con todo esto, ya dormirme tranquilo. Lo más grande, todo lo que pueda hacer a la noche, lo haga a la noche, para la mañana ya cambiarme yo, ponerme el traje de moto y salir a la ruta. No tener que estar 45 minutos, una hora preparando todo el equipaje. Buenos días, gente. ¿Cómo andan? Hoy sí, toca partir. Ya tengo todo casi, casi listo. Tengo que llevar toda la moto nomás y partir. Mientras voy a poner a secar un poco la ropa. Voy a poner a secar esto acá un ratito. Me gustó mucho el concepto de alojamiento en este iglú, en este triangulito acá. Fíjense, es simplemente eso, una cama, una mesita de luz, un ventilador y nada más. Tiene esta tela acá, vamos a cerrarla. Y eso es todo. Obviamente, entran los mosquitos, por eso hay que ponerse repelente. No es totalmente hermético, no es cerrado. Con un poco de repelente, solucionado el problema. No es nada del otro mundo. Y estos son los baños, estas son las duchas abiertas al aire libre. Bastante sencillas, pero funcionales. Nada de lujos, pero más que suficiente para estar cómodo. Un poquito más de 15 dólares por día. Está bastante bien para esta zona de El Salvador. Es hora de partir. Un, dos, un, dos, tres, y... Mirá este, mirá este, mirá este. Qué desastre, en contramano. En contramano y por la banquina venía. No sé por qué hay tantos vehículos, tanto embotellamiento acá. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que pronto empiece una ruta de montaña. No sé qué tan brava será, pero tengo entendido que sí voy a subir. Tengo que cruzar como una montaña para llegar al valle, para llegar al otro lado de la montaña y de ahí sale la carretera para Guatemala. Yo no sé si llegaré a Guatemala en el día de hoy. La frontera no está muy lejos, pero últimamente las fronteras que he cruzado no fueron las más ágiles, las más tranquilas. Fueron bastante bravas. Las fronteras de Centroamérica son bastante bravas, así que ya son las dos menos cuarto. No, yo creo que ya hoy no cruzaré la frontera porque nunca se sabe cuánto se puede demorar y prefiero cruzarla de mañana, temprano, cosa de que surja algún imprevisto, se alargue un poco la burocracia por algún motivo. Tengo todo el día para solucionarlo. Seguiré avanzando lo más que puedo para quedarlo más cerca de la frontera posible y bueno, en los próximos días sí intentaré cruzar a Guatemala. Me estoy sintiendo algo flojo, me parece que se aflojó el cubrecadena, estoy sintiendo un ruido abajo del asiento. Voy a buscar algún lugar para parar y revisar eso porque me parece que se aflojó y se está saliendo. Acá voy a parar. A ver. Uh, sí, mirá. Uh, completamente salido. Uh, mirá. Lo estaba perdiendo, gente. Miren cómo está esto. Quedó agarrado de un solo tornillo, creo. Sí, perdí un tornillo y quedó agarrado solo de adelante. Bueno, lo voy a tener que sacar y vamos a ver después qué le invento para que no se vuelva a salir. Ya está muy gastada la rosca, entonces se sale fácil. Pero bueno, por suerte no lo perdimos. La importancia de ir escuchando el motor, de ir escuchando los ruidos de la moto. A veces hay mucha gente que viaja con música. No digo que esté mal, pero muchas veces te distraes de lo que realmente importa que es ir escuchando la moto por si hay algún desperfecto, por si falla. Entonces, a veces es mejor no escuchar música. Decí que quedó agarrado con este. Yo a veces le ponía autofrenante, no autofrenante, sellador de rosca que no es lo ideal pero le ayudaba bastante. Aparte, fíjense, son tornillos muy chiquitos que tienen muy poco hilo de rosca. Entonces, ante cualquier vibración se salen. Mirá que fácil que lo saqué. Hola, ¿qué tal? Se aflojó el cubrecadena pero por suerte empezó a hacer ruido y lo detecté a tiempo antes de perderlo. ¿Tú eres Pablo, no? Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Han visto los videos? Sí, bien. Ah, bien ahí, bien ahí. Eso nos trae. ¿Qué tal? ¿Todo bien, hermano? ¿Te regalo una foto? Sí, ¿cómo no? Dame un segundito que guardo esto. Creo que lo voy a poner por acá. Que le vaya bien. Bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, que anden bien, chicos. Que anden bien. Gracias por ver los videos. Bueno, vamos a dejar el cubrecadena acá. Y ahí quedó la cadena al descubierta, al descubierto, pero no pasa nada. Me tenía preocupado ese ruido y no sabía qué era hasta que descubrí que era el cubrecadena. Uh, el de arriba también está flojo. Uh, voy a tener que sacar el de arriba también. Mirá, acá hay una ferretería. capaz que acá puedo conseguir el tornillo. Uh, sí, se salió tres tornillos perdí, gente. Este está totalmente flojo también. Así que también lo voy a sacar a este. Cuesta sacarlo porque se engancha la cadena. Acá está. Lo saqué completamente. Así va este. Esta es la parte de la corona y la cadena va todo por acá adentro. La cadena y la corona completamente al descubierto. Voy a tener que llevarlo acá a este. Perdí este, este y este tornillo. Este es el único que quedó colocado. Un poco flojo pero estaba colocado. No tenían el tornillito en la ferretería pero tenían agua. No es lo mismo pero sirve para calmar la sed al menos. Vamos a ver en los próximos pueblos, ciudades a ver si conseguimos. Bueno, por ahora lo llevaré acá hasta la próxima ciudad donde encuentre algún taller. Mirá como venden las verduras, las frutas. Pasa un camión con un altoparlante y va diciendo los precios. Ahí tiene una balanza. Hola, no, gracias. Está bien, estaba viendo. Ahí tiene sandía, tomate, piña, de todo un poco. Ahora sigue, espero que no haga más ruido. Si ya sigue haciendo ruido ahí me voy a preocupar. No, ahora no se siente ningún ruidito o nada. La cadena va libre. Bueno, parece que empezó la parte de montaña. Carretera sinuosa, eso quiere decir que estamos en la montaña, que no sé qué tan alta será y cuán pendientes son las subidas. Esta acá empezó bastante empinada. Me llaman la atención estos autos acá, bien finitos, bien chiquitos. Así como lo ven entran cuatro personas, lo usan para taxi. Son prácticamente como los tuk-tuk, como los toritos, pero cuatro ruedas, auto digamos. Acá viene otro, mirá. Parecen de juguete. Mirá, son tan finitos que los podés guardar en la vereda. Uy, perrito. Restaurante Buenos Aires. Concepción de Ataco 5. Creo que voy a parar en este pueblo, en Concepción de Ataco. No me dan ganas de ir para la frontera. Más allá del horario de la frontera, no me gusta cruzar de noche. Y acá en Centroamérica hay que tener en cuenta que a las 5 de la tarde ya está anocheciendo. Es muy curioso que anochezca tan temprano. Todavía no me quiero ir de El Salvador, quiero pasar algunas noches más en este país. Me han tratado muy bien. He hecho grandes amigos acá también. Y los pueblos, las ciudades me gustaron mucho. Sobre todo la parte de la costa. Bueno, en Santa Ana también me hice unos cuantos amigos ahí. Al menos esta parte. Y después sí, ya en Carac para el lado de Guatemala. Vamos a ver qué tal está este pueblito. ¿Puedo seguir por ahí o no? Hola. Gracias. Acá se ve que estuvieron tirando unos cuantos fuegos artificiales, cohetes. Acá hay un mercado. Acá vamos a venir a comprar las frutas y las verduras. Mirá. Artesanías. Qué buena que está esa camiseta de El Salvador. Me re gusta. Creo que es la suplente. Mirá el trencito, el trencito de la alegría. Mirá este colectivo qué bueno que está. Es un colectivo restaurante o bar. Ahí arriba tiene la bar. Tiene como la terracita para ir a tomar un café o algo de eso. Mirá las motos de los muchachos. Me pareció haberlas visto recién en la ruta pasar los muchachos. ¿A esta la conocen? Esta es la Triumph que estuve probando hace unos días con la que me fui para la costa que me prestó Jaime. Terrible nave. Qué buena onda encontrarme con los muchachos de Santa Ana acá. Qué lindo lugar. ¿Cómo va eso? ¿Qué hacen los vagos? ¿Me extrañaste? Sí. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? El hippie. Chino querido. Amigo querido. ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Y amigo. Vamos a caminar un poquito por este pueblo. Me estoy yendo para aquella cruz que está allá arriba. Mire gente, estos son los autos que les había mostrado en la ruta. Quería verlos bien de cerca. Fíjense que tiene dos butacas adelante, dos butacas atrás. ¡Uy! Así me aprieta la camioneta. O sea, es chiquitito, es cortito, pero es alto. ¡Entre, entre! ¿Se puede? Sí, ahora. Permiso, eh. ¡Abro, que modulo! Todo una experiencia esta. Dos dólares. Dos dólares. ¿Otra vuelta de dos dólares? ¿Dos dólares? Me permitieron entrar los muchachos. Ah, está buenísimo. Miren lo que es el volante. Es todo chiquitito, pero es cómodo, eh. Fíjense que uno entra bien, noto con el techo. O sea, vas como parado, no vas tan acostado hacia adelante, si no vas como parado. Miren lo que son los asientitos. Bueno, de estos se ven un montón en esta zona. Pablito Viajero, es el canal. Sí, ahí lo pueden encontrar. Es marca bajada, es como las motos. ¿De la India? ¿De la India, claro? ¿Y qué motor tiene este auto? ¿Qué cilindrada? Dos cincuenta. Dos cincuenta. ¿Dos cincuenta? ¡Wow! ¡Qué chiquito el motor! Un dos cincuenta, como una moto. Ah, cute es el modelo. Muy bueno. Miren lo que es esto. Chao, gracias. Y esta es la patente que le dan a los vehículos provisionales, cuando todavía no tienen la patente definitiva. Andrea, la chica que me dio las clases de surf, tiene esta patente provisional, todavía no le dieron la definitiva. El Bajaj Cute, es la única marca y el único modelo, está lleno. Miren, acá un auto antiguo, no sé qué será, pero me gusta ver estos autos de la época que todavía siguen marchando. Bueno, tengo que ver por dónde subo el mirador. Ahí encontré una escalera, creo que subiendo por esta escalera que está acá. Esta acá tiene toda la pinta de ser la escalera que sube a la cruz. Por acá se sube a la cruz, ¿cierto? Gracias. No hay muchas indicaciones, mejor dicho, ninguna indicación, no hay carteles, así que no sé cómo llegar a la cruz, básicamente. Me metí por este sendero, subí hasta lo alto, hay una barrera allá, pero no encuentro la cruz. Creo que voy a volver y en algún lugar habrá un desvío y llegaré a la cruz, al mirador. Ah, allá debe ser, allá me hace seña el hombre. Buenas, ¿qué tal? Buenas, bien, buenos días. Por acá voy a la cruz. Perfecto. Gracias. Bueno. La gallina con sus pollitos acá. Me gusta este sendero, está bien natural, solo le falta un poquito de cartelería y es un 10. Me gusta que no haya cemento, que no haya mucha, mucha mano del hombre. Me gusta que está bien natural, mucha vegetación y se siente bien fresco, no solo por la vegetación que hay, por la sombra, sino porque estamos a más de mil metros de altura. Venta de café, tostado y molido. Esa es una marca local, los procesos de principio a fin, el secado, molido, tostado. Todo el proceso es artesanal. Sí. Qué rico. Kenia, geisha. Pacamar es la única variedad que es 100% salvadoreña y todas las demás variedades pues son traídas a El Salvador y ya las estamos produciendo acá. Muchas gracias, Gabriela. A la orden. Acá llegamos a la cruz. Esta es la cruz que se ve desde abajo, desde el pueblo y como siempre, lo mejor de todo son las vistas desde estos lugares. Hay un poco de viento ahora, ¿eh? Wow, qué linda vista de ataco. En el video pasado que subí, algunos salvadoreños se enojaron, se molestaron porque dije que los precios estaban altos, sobre todo los hospedajes, a mí me parecieron que estaban un poco caros y muchos me dijeron si no te gusta andate para Guatemala, seguí al próximo país y sí, sí, quédense tranquilos que si algo no me gusta yo sigo para el próximo país. Pero me parece que está bueno que cuente lo que yo voy viendo, que cuente cómo son las cosas desde mi punto de vista porque si no, el video no sería mío, si no sería algo genérico o todos los youtubers tendríamos el mismo contenido. Lo bueno de YouTube es que cada creador puede contar desde su percepción, desde su punto de vista con una opinión que trato de que sea objetiva pero quizás a veces no lo sea de lo que voy viendo, de lo que voy conociendo a medida que voy recorriendo los distintos países. No se enojen, no lo tomen a mal, no fue un ataque o no fue una crítica, simplemente fue un comentario como les digo, desde mi punto de vista. Tengo dos noticias, gente, una buena y una mala. Empezamos con la buena y es que no tengo más el problema que tenía de la picadura. Aparentemente ya, ahora sí, creo que está curada completamente. Así está mi pierna en estos momentos. Fíjense que ya no hay más marcas, ya no hay más nada. Creo que por primera vez en todo el viaje puedo decir que vencía esta picadura o bueno, no sé qué fue en realidad, pero bueno, como pueden ver ya, apenitas me quedó una marca del sol ahí y no tengo más lesión. La mala noticia es que me lesioné el otro día intentando surfear, me lesioné este dedo, no sé si se llega a ver en la cámara, estos dos en realidad me los apreté con el slish. El slish es la soga esa que une al tobillo del que surfea con la tabla, eso es para que no se te vaya la tabla y no la pierdas en el medio del mar y cuando viene una ola muy fuerte, cuando el mar está muy picado, que el otro día estaba muy bravo, lo que hay que hacer es largar la tabla, largar la soga y que la tabla se vaya sola y bueno, te revuelca pero no te hace nada. Yo cometí el error de sostener la soga con mi mano y cuando vino la ola con todo se llevó la tabla y bueno, me apretó estos dos dedos, mucho dolor en el momento y bueno, ahora me cuesta un poco agarrar el manubrio de la moto. Yo creo que es un machucón nada más y se va a curar en los próximos días. Tiene su grado de riesgo el surf, no sabía que era tan peligroso o bueno, tan extremo. Ya le pude agarrar la mano, ya pude surfear mis primeras olas pero bueno, voy a seguir intentándolo. Quizás en Guatemala pueda llegar a algún lugar donde se haga surf y seguir practicando. Me voy a quedar unos días más a recorrer y a conocer Concepción de Ataco, este pueblo colonial. Creo ya que en el próximo video cruzamos la frontera nuevamente y vamos a conocer un nuevo país. Espero que este video les haya gustado. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en la próxima aventura. Gente, un fuerte abrazo desde Concepción de Ataco, El Salvador. Chau, chau. Bueno, ahora sí, parece que hemos llegado a la frontera. A mí me quieren vender quetzales. Todavía no. Acá está, aduana terrestre de las chinamas.